Secretos de los Famosos Revela Eugenio Derbez por qué está muy dolido con Victoria Rufo El comediante mexicano Eugenio Derbez revela la verdadera razón por la que no soporta a Victoria Rufo. El comediante abrió su corazón. Estos últimos días no han sido nada fáciles para el comediante Eugenio Derbez luego de que el domingo pasado decidió denunciar la supuesta falta de material de protección para médicos en clínicas de Tijuana. Tras un video difundido en la cuenta de Instagram de Eugenio Derbez, el actor fue criticado y hasta tachado de difundir noticias falsas para que posteriormente se aclarara todo. Posteriormente en la plática que tuvo con la reportera de Despierta América, Eugenio Derbez habló de la relación tan cercana que tiene con su perra y lo mucho que la quiere. Pero ya para culminar se le hizo una pregunta que tenía total relación con la famosa actriz de telenovelas Victoria Rufo, su expareja y madre de su hijo José Eduardo. Te reconciliaras con las telenovelas haciendo clara referencia a Victoria Rufo, preguntó Chiqui Delgado. A lo que el actor Eugenio Derbez de inmediato respondió, Yo siempre estoy abierto a reconciliarme. Lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no haber podido crecer a mi hijo, que me hayan quitado la patria, potestad y que me hayan puesto una orden de restricción. Es algo que lo lleva uno tatuado. Eugenio Derbez continuó al señalar, Es muy difícil, es como si de repente te meten a la cárcel y dejas de ver a tus hijos por culpa de algo que no cometiste. Y eso es algo que me ha costado mucho soltar. Ya sé que me hace daño, que no debo de hacerlo, pero me perdí de ver crecer a mi hijo. Refiriéndose a José Eduardo, el comediante mexicano, asegura que siempre ha estado dispuesto a llevar una relación cordial con la madre de su hijo José Eduardo, a pesar de que haya conflictos del pasado que todavía le pesan. Y es que desde su ruptura sentimental en la década de 1990, y a pesar de que tienen un hijo en común, Eugenio Derbez y Victoria Rufo han vivido en medio de una guerra de declaraciones y ambos han declarado que no mantienen ninguna comunicación. Los comentarios que Eugenio hace sobre Victoria siempre tienen un toque de humor, pero ella no se queda callada cuando la prensa la cuestiona al respecto. Pero en una reciente visita a México, Eugenio Derbez consideró la posibilidad de limar asperezas con la madre de su hijo José Eduardo. Yo estoy abierto, yo siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado y ha sido complicado, declaró el actor y director al programa Ventaneando. A pesar del tiempo, el esposo de Alexandra Rosaldo no olvida que su hijo creció lejos de él, pues la actriz no permitía que lo viera. Imagínate, no ver a mi hijo en no sé cuántos años, eso me duele hasta lo más profundo, no se vale, contestó Eugenio Derbez. Además, el actor se mostró dispuesto a pedirle una disculpa a Victoria Rufo en caso de ser necesario, aunque lo considera poco probable. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina. En una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo la verdad. No que yo me acuerde, pero igual y con todo gusto se las pido, afirmó el actor. Tras su divorcio, Victoria acusó a Eugenio Derbez de haberla engañado con una boda falsa, algo que él ha negado siempre. El famoso comediante contó su versión sobre el enlace matrimonial en una reciente entrevista que le hizo su hijo José Eduardo Derbez para su canal de YouTube. Allí explicó todo, detalle por detalle, para que se acaben los rumores. Reiteró, como lo ha hecho en otras entrevistas, que en ningún momento le mintió a su ex. No puedes engañar a una persona así, a ella y a toda la familia. O sea, por Dios, eso es imposible. No hay manera. Además, me meterían a la cárcel, refiriéndose a la famosa boda falsa con Victoria Rufo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con Eugenio Derbez que Victoria Rufo no lo dejó ver a su hijo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto.